Estructura de un proyecto en Android Studio Un proyecto en Android Studio está compuesto principalmente por módulos y por archivos del proyecto, donde cada uno de estos cumplen unas funciones principales, los cuales se describen brevemente a continuación. Los módulos contienen el grupo de archivos que permiten realizar la división del proyecto. Un proyecto puede contener uno o varios módulos. Estos se pueden trabajar de forma independiente para compilarlos o depurarlos o probarlos. El uso de los módulos se realiza principalmente para crear bibliotecas de código o conjuntos de código para diferentes dispositivos como teléfonos o reloj inteligentes. Para la creación de un módulo lo hacemos a través del menú File, New y New Mode. Android ofrece diferentes tipos de módulos para la app de Android, módulos de función, módulos de bibliotecas. Para el ejemplo seleccionaremos el módulo para reloj inteligentes. Presionamos Next, colocamos el nombre del módulo. Presionamos Next, seleccionamos el tipo de actividad y por último damos clic en finalizar. Y nos queda creado nuestro módulo. Dentro de cada uno de estos módulos, Android muestra los siguientes grupos principales de archivos. Manifest, el Java y el REST. Carpeta Manifest contiene mi archivo Manifest de la aplicación que se encarga de la configuración de iconos, labels, temas, permisos de la aplicación. El archivo Java está subdividido en directorios y contiene todos los archivos de código 20 Java. La carpeta RES, en él se encuentran todos los recursos de la aplicación como diseños xml, strings, imágenes, que se encuentran divididas en subdirectorios. Música Gracias por ver el video.